Amigos, buena tarde noche, pues lo prometido es deuda. Hace rato por ahí en el programa polémica al otro lado del puente, les indicábamos que íbamos a andar por acá en la ciudad de Guadalajara, La Perla Tapatía, y pues les ofrezco una panorámica de lo que es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, La Perla Tapatía. Y pues déjenme decirles que hay muchísimo movimiento de personas, muchísimo movimiento de turistas. Vamos a ingresar a esta central, a este puerto aéreo del estado de Jalisco. Y ustedes lo pueden observar, pues aquí el movimiento, el movimiento de turistas. Observamos por ahí a uno de los capitanes de una aeronave, puesto, puesto y dispuesto a ir a cumplir con su trabajo. Pues chequenlo, este puerto aéreo, pues abarrotado, abarrotado de personas que pues van a tomar vuelo con diferentes destinos. Muchas personas pues están llegando, procedentes también de distintos destinos. Pues otros, la enorme mayoría que estoy ofreciéndoles ahorita en estas imágenes, pues ya con el fin de propósito de abordar una aeronave que los transporte a diferentes rutas. Fíjense que estábamos por ahí teniendo conocimiento de que para viajar a los Estados Unidos, pues hay ciertas restricciones. Se hablaba por ahí que hasta el 21 de agosto, pero esto es vía terrestre. Los vuelos de pues las naves aéreas están trabajando, están pues ofreciendo el servicio. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara. La Perla Tapatía, vuelvo a reiterarlo. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La Perla Tapatía. Y pues nuevamente una panorámica ya del exterior. Observen ustedes muchísimo, muchísimo movimiento en esta central portuaria aérea. Guadalajara, Jalisco. La Perla Tapatía. Pues amigas, amigos, así las cosas por aquí en el estado de Jalisco. Que tengan ustedes una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!